Y muchos más que paran su crono, 50 minutos. Lidia Blanco, Oscar Arterra, Eduardo Miravalles, José Antonio Simón, más corredoras, es el caso de Manuza García, que también está allá con nosotros, finalizando su carrera. 4-4-8. Más corredores, más corredoras, enhorabuena campeones, no me caen solo repitiendo, 50 minutos corriendo, desafiando la lluvia del día de hoy. Sigue llegando, nutridor grupo de corredores en este tiempo, los 50 minutos, 51 minutos en torno a ese tiempo, llegada numerosa de muchos corredores y corredores.